Dios los bendiga, pues gracias a Dios amanecimos, gracias a Dios estamos acá por la misericordia, el amor, la fidelidad de Dios, que dice la fidelidad de Dios es incomparable, la fidelidad de Dios nunca deja de ser, la fidelidad de Dios siempre está allí para nosotros y es bueno saber eso, es bueno saber y contar con esa fidelidad, por qué, porque nuestra vida siempre tiene que tener donde arraigarse, donde cimentarse, donde confiar, en algo que sepa que no va a fallar en ningún momento, por más duro que sea la situación, sabemos que Él no nos va a fallar, nunca nos falla, Dios nunca falla, Dios dice, Dios siempre llega a tiempo, cuando dice que hay un dicho que tenemos nosotros, dice, ahorca, dice, Dios ahorca, pero no aprieta, pero no aprieta, ajá, amén, ya, Dios dice, es un dicho que nosotros tenemos, cuando las cosas se ven, dice, se ven de color de hormiga, amén, dice, Dios ahorca, pero no aprieta, amén, Dios está ahí, pero no, Dios no, no está, no actúa de esa manera, amén, so, les digo, como muchos de nosotros hemos experimentado, hemos vivido situaciones difíciles, amén, y hemos salido adelante, de una u otra manera, hemos salido adelante, amén, porque así es Dios, amén, cuando Dios mira tu fidelidad, Dios también recompensa tu fidelidad, de una u otra manera, amén, y aquí estamos el día de hoy, amén, Dios nos ha recompensado, amén, con un domingo más, amén, un domingo más en el que nosotros decidimos venir a la iglesia, amén, y aprender, y conocer, y a entender, dice, a entender las cosas que Dios tiene para nosotros a través de la palabra, como es, como es que nosotros podemos entender, amén, como es que nosotros podemos saber más de las cosas de Dios, como es que nosotros podemos entender más de Dios, que es lo que Dios quiere para nosotros, como podemos entender eso, amén, si nosotros no buscamos ese entendimiento, amén, si nosotros no buscamos la sabiduría de Dios, dice, y como voy a buscar, como voy a buscar la sabiduría de Dios, es a través de la Biblia, amén, la Biblia es la que refleja el carácter de Dios, la Biblia es lo que refleja a quien es Dios, la Biblia nos enseña como acercarnos a Dios, la Biblia nos muestra cuál es el camino, amén, para acercarnos a Él, amén, la palabra de Dios es, dice, es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser humano, amén, porque es en lo profundidad, en la profundidad donde empieza o donde debe de echar raíz la palabra de Dios, amén, no es en lo superficial, amén, no es en lo superficial, la palabra de Dios tiene que llegar hasta lo más profundo y quitar, dice, todo lo que esté mal, amén, la mala semilla se arranca desde raíz, amén, so, cuando nosotros estamos trabajando aquí en el verano, amén, aquí en el jardín y vemos que empiezan a salir las, 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 la hierba mala, amén, y a veces es bastante, amén, a veces que nada más la vas y la, y la, y la vas jalando, amén, pero si no la cortas de raíz, vuelve a salir, vuelve a salir, así es a la palabra de Dios, la palabra de Dios es que se tiene, tiene que cortar lo malo desde la raíz para que lo bueno, plantar la nueva semilla y esa semilla pueda dar un fruto bueno, amén, so, y gloria a Dios por este modo, este domingo, amén, so, aquí seguimos, amén, invitando, extendiendo la invitación a todos aquellos que nos miran a través de Facebook o YouTube y los que estamos aquí en la iglesia, amén, pues también, hasta una, yo sé que Dios es el que ha, ha llamado a cada uno de nosotros, amén, yo nunca imaginé poder conocer a cada uno de los hermanos que están aquí, amén, a las familias que están acá, amén, es Dios, amén, es Dios, amén, so, por uno, por uno u otro motivo estamos acá, amén, y una de las cosas que, pues, les, les, comparto que si, si tienen conocidos, amén, también, y quieren invitarlos a la iglesia, pues, inviten, inviten a sus familiares, inviten a sus amigos, amén, que puedan venir y, ah, pues, nada, dice, nada tenemos que perder, amén, dice, ya, ya, ya hemos experimentado todo, ya hemos, ha, ha buscado todo, de todas maneras, y, y, las cosas siguen igual a veces, y dejamos a veces al último, a Dios, ah, pues, ya, ya no tengo nada que perder, pues, no es la iglesia, pues, a ver qué pasa, amén, so, hay veces que sí, estamos en esa posición, y yo sé que allá afuera hay gente que nosotros conocemos, que, que sabemos el estilo, el estilo de vida que lleva, amén, son amigos, son familiares, amén, lo que sea, amén, so, hey, una invitación, hey, te invito a la iglesia, amén, te invito a la iglesia, amén, te invito a la iglesia, habíamos escuchado la palabra de Dios, amén, no sé lo que Dios tenga para tu vida, pero, pues, hey, no tienes nada que perder, no te cobran la entrada, amén, ahí no te cobran la entrada, so, es gratis, amén, la palabra de Dios, amén, es gratis para todo aquel que quiere, amén, no hay nada, no hay que tengas que pagar, amén, por la enseñanza, amén, en estos, en esta iglesia, amén, aquí no se cobra por enseñar, aquí no se cobra por venir y aprender de la palabra de Dios, amén, aquí se cobra, amén, so, y así, pues, con eso vamos a seguir con nuestro, con los anuncios del servicio de la mañana, que es a las nueve de la mañana, amén, de nueve a diez de la mañana tenemos nuestro servicio en español, seguido del servicio en inglés, que es a las diez cuarenta y cinco, que está dirigido por nuestro pastor Angus Tate y pastor Don Thompson, amén, y después a las seis de la tarde tenemos el servicio, amén, que a veces se hace español e inglés, o a veces en inglés nada más, o a veces en español, dependiendo cómo estemos aquí, amén, pero pues ya como les hemos avisado, ese servicio es para las personas que están ahorita en el proceso de su ordenación, amén, agarrando esas clases y poniendo en práctica, amén, lo que están aprendiendo, amén, y en eso me incluyo yo también, amén, porque ahí estoy también, en ese, en ese movimiento, amén, soy así, pues, no hay otro anuncio, más que viernes, los, el hermano Rigo sigue, sigue teniendo el servicio con los jóvenes, amén, también, trayendo enseñanza para los jóvenes, y déjenme decirles que es, es, es poderoso como Dios se mueve, amén, se los digo por una experiencia que yo, yo estoy pasando, amén, y Dios habla la vida, amén, por medio de personas, Dios habla a tus hijos por medio de personas, amén, amén, so, para Dios no hay nada imposible, Dios habla, amén, Dios habla y sabe tu situación, amén, pero hay que poner atención a lo que Dios habla, amén, o sea, hay veces que Dios está hablando, pero nosotros no hacemos caso, en lugar de poner atención, nos volteamos y seguimos con nuestra vida, amén, es importante, amén, que cuando nosotros vamos y estamos pasando alguna situación, es importante poner atención en esos pequeños detalles, amén, en esos pequeños detalles, cuando Dios nos está hablando, amén, so, el hermano Rigo sigue teniendo esa enseñanza, amén, los viernes a las seis de la tarde, seis, siete de la tarde, a las siete de la tarde, amén, el servicio de los jóvenes, los días viernes a las seis de la tarde, invitamos a los jóvenes, amén, a las siete, perdón, ya, a las siete de la tarde, amén, los viernes, nuestro hermano Rigo está teniendo, el pastor Rigo está teniendo servicios de jóvenes, amén, está proyectando los capítulos de Chosen, amén, pero también está trayendo enseñanza, so, les hacemos una cordial invitación, amén, y pues así, más que nada, vamos a seguir con nuestra, nuestro servicio, y pues también vamos a seguir orando por nuestros familiares que están enfermos, amén, dondequiera que estén, nuestras familias, amén, vamos a seguir orando por ellos, vamos a seguir orando por nuestras necesidades en el hogar, amén, vamos a seguir orando por la iglesia, amén, y por, para que Dios traiga a las personas, amén, que tiene que traer, amén, Dios sabe las personas que tienen que estar aquí, amén, so, vamos a seguir orando por eso también, y pues antes de empezar, vamos a tomar el tiempo para poner una alabanza, y si la sabe, pues la invito a que lo cante, y si no, puede mirar la letra, también puede mirar la letra y meditar en ella, amén, Señor, gracias, Padre, en esta hora te damos, tú recibes toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, en nuestro nombre de Jesucristo, Señor, nos animos y nos entregamos gracias, Padre, gracias, Padre, como se les tomará maestrábamos, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tenes sol, Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está apegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenedo Por tu diestra Me ha sostenedo Temprano 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 Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está apegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenedo Oh tu diestra Me ha sostenedo Temprano Y en la sombra de tus alas De madrugada De madrugada Yo me acercaré a ti Mi alma te anhela Y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Para ver tu gloria y tu poder Mi alma te anhela Mi alma está apegada a ti Mi alma está apegada a ti Porque tú te estás Mi socorro Mi socorro ha sido tú 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 En la sombra de tus alas Mi socorro ha sido tú Yo me gozaré Mi alma está apegada a ti Mi alma está apegada a ti Porque tú te estás Me ha sostenedo Oh tu diestra Me ha sostenedo Y en la sombra de tu gloria De madrugada De madrugada De madrugada De madrugada Y en el demuestro Uno Y en la sombra de tus alas Mi ropa de tus alas De madrugada Tú estás en el poder, siempre es nuestro Señor. Tú estás en el poder, siempre es nuestro Señor. En la sombra de tus alas, yo me gozaré, mi alma está pegando a ti, hoy en tu fiesta me ha sostenido como tu fiesta. Me ha sostenido, dice una vez más, hago tu fiesta, me ha sostenido. Dicenlo una y otra vez, tu fiesta me ha sostenido. Dicenlo una y otra vez, tu fiesta me ha sostenido. Dicenlo una y otra vez, tu fiesta me ha sostenido. Dicenlo una y otra vez, tu fiesta me ha sostenido. Dicenlo una y otra vez, yo me gozaré, mi alma está pegando a ti, hoy en tu fiesta me ha sostenido. Dicenlo una y otra vez, tu fiesta me ha sostenido. Dicenlo una y otra vez, tu fiesta me ha sostenido. Dicenlo una y otra vez, tu fiesta me ha sostenido. gracias Padre gracias Señor gracias Dios, aleluya bendito eres Señor amén, amén es bueno saber y contar amén, con esa certeza y esa seguridad que Dios está allí amén gloria a Dios amén son palabras espero que así como Dios toca nuestra vida a través de de la palabra amén, así Dios toca a tal vez no a muchos amén pero la mayoría de nosotros amén, somos tocados cuando esas palabras tocan nuestro corazón, nuestro espíritu amén, y nos quebranta espiritualmente y espero que amén, que Dios siga haciendo la obra en cada uno de nosotros amén, muchos tenemos a pruebas amén, en nuestro caminar siempre va a haber problemas amén pero la diferencia ahora es que Dios está con nosotros y que podemos tener la seguridad de que Él no nos desapara tenemos la seguridad de que Él no nos deja tenemos la seguridad de que Él siempre va a estar allí amén mirando por ti por mí amén por tu familia por tu hogar amén donde quiera que se encuentre amén pero eso sabemos que requiere estaba comentando con mis hijos amén eso requiere dedicación requiere entrega amén y no es una dedicación no una entrega parcial es una entrega total así como Dios nos entrega todo amén nos da de su de su bendición amén en todo momento así es lo que Él quiere una entrega total una entrega total una dedicación total no parcial amén porque ¿quién quiere parcialmente las cosas de Dios? te aseguro que yo no quiero eso amén yo no quiero que Dios guarde a su bendición y me dé ok te voy a dar esta bendición ahorita y dentro de cuatro años te doy lo que sigue y dentro de otros cuatro te doy lo que termine amén no no cuando Dios nos bendice cuando nosotros vamos a poner un ejemplo cuando nosotros vamos y vamos a comprar un carro lo compramos y damos un lampeng amén y que nos dicen la persona ok vas a tenerte estos pagos en tantos meses vas a pagar el carro pero la gente la gente o el líder no te dice ok pero ahorita como nada más das tu lampeng nada más te vamos a dar una llanta y para el próximo mes te vamos a dar las rugías y para el próximo mes te vamos a dar otra llanta no verdad inclusive cuando nosotros estamos haciendo los pagos amén en el dealer te dan el carro completo y sale uno y sale uno bien contento verdad amén tu carrito nuevo gloria a Dios así pues ya no andamos amén batallando con el carrito viejito y dice aquí todas son hechas nuevas pero así salimos amén y salimos contentos porque tenemos la bendición ya completa así es Dios así es Dios Dios va nosotros nos acercamos a Él amén y Él nos da la bendición nos da la bendición completa amén cuando necesitamos esa bendición cuando lo buscamos Él sabe dice antes de que nosotros hablamos antes de que nosotros abramos nuestra boca Él ya sabe que nosotros tenemos una necesidad lo que Él quiere sí entonces Él sabe por qué no me bendice pues Él está buscando algo de ti y nosotros sabemos que es ese algo nosotros sabemos que es ese algo que Él quiere que lo brindamos delante de Él que lo traigamos a su presencia amén amén en esta mañana vamos a estar hablando acerca de del tiempo amén sabemos que para muchos de nosotros amén el tiempo cuando llegas a cierta edad pasa más rápido amén y dices wow que rápido se fue el tiempo ni siquiera lo vi que rápido se fue el tiempo y no me di cuenta so el tiempo es una de las cosas que nosotros debemos entender y debemos aprender a trabajar con Él amén es en el tiempo amén cuando nosotros tomamos decisiones es en el tiempo cuando nosotros apartamos para hacer nuestro le damos tiempo a Dios le damos tiempo para nuestro hogar para nuestro trabajo para nuestros hijos amén es importante es importante darle tiempo a tu esposa es importante darle tiempo a tu esposo es importante darle tiempo a tus hijos es importante darle tiempo a tu familia es importante ¿por qué? porque también nos hemos aprendido que es a través del tiempo que se edifican las cosas en este punto quiero poner hablando acerca de Dios es con el tiempo que nosotros edificamos nuestras vidas juntamente con Dios es a través del tiempo que nosotros pasamos junto a Dios que nuestras vidas se van edificando es a través del tiempo que nosotros pasamos en la palabra de Dios para edificar nuestra vida así nos habla Dios es en el tiempo es en el tiempo que nosotros dedicamos es importante que no, dice no quiero brincar, pero quiero no quiero adaptarme en la enseñanza pero quiero leer en segunda de Samuel capítulo 11 y dice aconteció el año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra un poco de historia en aquellos tiempos a los reyes dedicaban cierto tiempo para ir a la guerra dice la palabra no era en cualquier tiempo no era tal vez en el invierno no era en el otoño no era no era en el tiempo donde tenían sus sus fiestas para Dios no, era cierto tiempo que estaba indicado que los reyes tenían que salir a la guerra o que tenían que hacer tenían que hacer sus sus obligaciones nosotros tenemos obligaciones si hay cierto tiempo en el cual nosotros separamos para hacer nuestras obligaciones porque si no hacemos nuestras obligaciones si no hay cierto tiempo que yo aparto para ir a mi trabajo y si yo no voy a mi trabajo como yo espero recibir mi salario el fin de semana llegar y decirle a mi patrón hey, ¿sabe qué patrón? pues estoy aquí ¿para qué? cáigase múchese con póngase la del puebla ¿no? así decimos hey, póngase la del puebla múchese con la feria ¿cómo? pues pues ya pues yo trabajo para usted si, usted no trabaja para mí pero no te presentaste a la semana a trabajar ¿cómo quieres que te pague? si no trabajaste ah, pero es que yo no hice nada pero ah, ese es el tiempo que yo supuestamente tengo que trabajar pero no hice nada pero usted es mi patrón y me tiene que pagar ¿no? no tú tienes que venir a trabajar es el tiempo que tú dices tienes que venir al trabajo y no nomás tienes que venir al trabajo pero sentarte tienes que trabajar ¿no? tienes que trabajar no basta nada más con que hey, aquí estoy patrón y sentarme ahí en el bote de pintura me comienzo bajaleando nada más a ver qué a ver qué cacho no hay que ponerse a trabajar si no trabajas no es no nada más es presentarse al trabajo ese tiempo esas ocho horas amén pero es poner a trabajarse poner a trabajar ponerse a trabajar amén si no trabajas no te pagan si no trabajas ese tiempo no te pagan amén puede que estemos allí las ocho horas hasta overtime pero si no trabajaste ¿cómo vas a recibir tu salario? dice dice en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rafa pero David se quedó en Jerusalén David era el rey de Israel y su obligación de él era salir era ir con su ejército era estar al frente de su ejército esa es su obligación esa era la obligación amén del rey David es el tiempo de que los reyes salen a la guerra es el tiempo que los reyes salen a conquistar es el tiempo que los reyes salen a hacer guerra contra aquellos que quieren atacar contra aquellos que quieren tomarlos por esclavos por aquellos que quieren quitar la bendición que Dios ya le ha dado hay un cierto tiempo pero lo que él hizo él se quedó en la comodidad de su palacio no hizo su trabajo él es el rey sí él es el rey pero tiene obligación la palabra de Dios dice que su obligación era salir amén y salir y no ir hasta atrás y era salir y ir al frente de su batallón ir al frente de sus guerreros pero en lugar de eso dice que mandó a otro en su lugar mandó a Joab dice y con él a sus siervos y a todo Israel ah mire que conchudo me salió este este si me salió bueno muchos de nosotros a veces estamos viendo que es el tiempo de doblar rodilla es el tiempo de ayunar es el tiempo de acercarnos más a Dios muchos de nosotros amén sabemos que hay algo por lo que debemos orar amén porque hay una necesidad porque hay un problema pero en lugar de eso mandamos así como David mandamos a otros en lugar de nosotros doblar rodilla en lugar de nosotros ponernos al frente y estar allí con Dios dice y la cosa es esta hermano hermana que cuando nosotros no tomamos ese tiempo que nosotros sabemos que tenemos que hacer algo cosas empiezan a pasar y se vamos a seguir leyendo y ustedes yo sé que muchos de ustedes ya se saben lo que viene ya es necesario tocar esos momentos esos puntos dice y sucedió un día al caer la tarde dice David se quedó conchudo ahí dice y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David y desde su lecho y se paseaba ok que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer o vio desde la azotea a una mujer dice que se estaba bañando la cual era muy hermosa satanás no te da cosas feas él sabe él sabe porque si él te ofrece algo podrido tú lo vas a rechazar si él él no te va a dar mira estos zapatos te regalan estos zapatos pero pero todavía aguantan todavía aguantan al menos vas a saber el sabor del chicle que pisas dice por ahí todavía aguanta nada más ahí métele doble doble este como ese doble doble plantilla la plantilla es la que va dentro del zapato nada más métele doble plantilla y todavía aguanta un buen no no satanás no te va cuando él va a atacar él te va a ofrecer algo que sabe él también sabe que tú necesitas y te va a ofrecer lo mejor yo no yo no sé en ese tiempo los reyes tenían no una mujer tenían más mujeres se que tenían un haré y podían escoger David yo me imagino que tenía pero satanás dice que es astuto para poder desviarte para poder atraparte para poder ponerte en esclavitud espiritual y dice la palabra que David vio a esta mujer que se estaba bañando y el cual era muy hermosa dice que hizo David en versículo 3 envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Betsabe hija de Eliam mujer de Urias Eteo y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella luego ella se purificó de su inmundicia o de su pecado y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió saberlo envió a hacerlo saber a David diciendo estoy embarazada entonces David envió a decir a Joab envíame a Urias Eteo y Jehová envió a Urias a David cuando Urias vino a él David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra después dijo David a Urias desciende a tu casa y lava tus pies y saliendo Urias de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa e hicieron saber esto a David diciendo Urias no ha descendido a su casa y dijo David a Urias no has venido no has venido de camino porque pues no desciendes a tu casa y Urias respondió a David fíjense lo que él responde el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo y había yo de entrar a mi casa para comer beber y dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa imagínense después todo lo que está pasando aquí el rey tenía que haber salido pero flojo no salió se quedó en su casa en la comodidad después de no haber salido a la guerra con su con su ejército se queda en su casa se anda paseando muy contento allí sabiendo que su ejército está peleando sabiendo que hombres de su linaje sabiendo que hombres de su pueblo están muriendo pero él anda muy quitado de la pena ve a una mujer ajena ve a una mujer que sabe ahora sabe que esa mujer es mujer de uno de sus hombres de su ejército pero a él no le importa se apuesta con ella comete el pecado comete el pecado después de cometer el pecado ahora manda a traer al esposo de la mujer y le dice hey es astuto quiere cubrir su pecado sabiendo todo lo que está pasando es astuto y quiere limpiarse quiere cubrir su pecado nosotros sabemos que está pasando aquí manda a traer a su a su a su soldado y le dice hey hey está con tu esposa así era me limpio las manos así cuando no es hijo mío es hijo de él ¿tú crees que Dios va a ahorrar eso? sabemos que no pero todo empezó todo esto empieza porque él no tomó el tiempo para ir y hacer lo que él tenía que hacer su obligación de y satanás es astuto satanás es astuto para enredarte satanás es astuto te empieza a rondear a rondear te empieza a dar vueltas hasta que llega al punto que ya lo único que hace dice arrebata te quita y así pasa con el con el con David y la palabra nos enseña David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios hermano hermano imagínate él es un hombre que dice la palabra conforme al corazón de Dios pero cuando nosotros no tomamos nos descuidamos de ese tiempo que nosotros debemos de acercarnos o hacer nuestras obligaciones y descuidamos ese tiempo hermano hermano que pasa satanás no satanás no está durmiendo sus laureles hermano satanás no anda durmiendo los laureles pasando nada más el tiempo allí no dice que satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y aquí encontró a este hombre conforme al corazón de Dios lo encontró pajareando en su azotea ahí lo encontró pajareando en su azotea dice oh ay mi niño dice por ahí ay mi niño ¿a dónde veniste a caer? ya te tengo era voltea a la izquierda era una hermosa mujer está ahí no hay nada tú eres el rey yo soy el rey lo que yo digo se cumple yo quiero esa mujer va me la traen porque yo quiero que salga con ella le bailó dice le bailó las calmadas por andar pajareando en su azotea satanás dice lo atrapó y lo devoró y vemos el resultado después de cometer pecado dice anda buscando cómo cubrir su pecado cómo salirnos de allí dice pero se encontró con este hombre dice este hombre él era más fiel al rey él le está mostrando su fidel y cómo voy a estar yo disfrutando del placer de estar en mi hogar dormire en mi camita bien a gusto con mi esposa y comer estar chalutriéndome de pasar no dice no yo estoy aquí al pie del cañón yo estoy aquí al pie del rey lo que se ofrezca al rey yo estoy aquí yo no voy a hacer eso le responde dice Yurías respondió al rey David el arca de Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo allá están dice cómo voy a estar yo haciendo otras cosas cómo voy a estar yo disfrutando de los placeres aquí cuando yo sé que el arca de Dios está allá cuando yo sé que el pueblo yo sé que mis hermanos están allá están peleando están en la batalla y tú quieres que yo no yo no voy a hacer eso dice y había yo de entrar en casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya dice por vida tuya David y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa el versículo 12 versículo 12 dice y David dijo Urias quédate aquí este día y mañana te despacharé y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente y David convidó y David lo convidó o lo invitó a comer y a beber con él hasta embriagarlo imagínate hombre vaya vaya rey vaya rey pero ya la mente está distorsionada ya su mente no está queriendo hacer cosas ya su mente está mirando como hacer para que este hombre está maquilando pensamientos malos dice pensamientos iniquos ya su mente no está bien ya su mente ha sido dañada ya su mente que estaba pura ya está impura ya está cegada ya no mira más más la única la única cosa que él ve es como poder quitar este problema de su vida porque él sabe que va a haber problema ahora lo invita a comer y a beber dice hasta embriagarlo y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos del señor mas no descendió a su casa venida la mañana escribió David a Joab una carta la cual envió por mano por mano de Urias y escribió en la carta diciendo poner a Urias al frente en lo más recio de la batalla y retirados de él y retírense de él para que sea herido y muera mira ven contra otra salida más que poner a este hombre en este caso es asesinato él sabe David sabe que este hombre es leal que este hombre no hay nada que lo quebrante no hay nada que él haga que vaya en contra de lo que él tiene que hacer en ese tiempo no hay nada este hombre es fiel este hombre está a pie de cañón este hombre no hay nada que lo quiebre y David lo sabe y lo único que hace es el bloque pues que lo mate comete asesinato tal vez no lo mate no el mismo pero es asesinato él sabe lo que está haciendo dice y escribió en la carta diciendo poner a Urias al frente en lo más recio de la batalla y retirados de él o déjenlo solo para que lo mate así fue así fue que cuando Joab salió de la ciudad puso a Urias en un lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes y saliendo luego de la ciudad pelearon contra contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urias que teó entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra si el rey comenzara a enojarse y te dijere ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿no sabías que suelen arrojar desde el muro? ¿quién hirió a Abimelec hijo de Jerobá Baal? ¿no echó una mujer al muro? ¿no echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Temes? ¿por qué os acercáis tanto al muro? entonces le dirás también tu siervo Uriah Seteo es muerto fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado a decir y dijo el mensajero a David prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo bien nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Uriah Seteo y David dijo al mensajero así dirás a Joab no tengas pesar por esto porque la espada consume porque la espada consume hora a uno hora a otro esfuerzate tu esfuerzate o esfuerza tu ataque contra la ciudad hasta que hasta que la rindas y tú aliéntale oyendo la mujer de Urias que su marido Urias era muerto hizo duelo por su marido y pasado el luto envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo mas esto que David había hecho fue desagradable delante de los ojos de Jehová y volvemos que es lo que pasa después imaginen todo lo que está pasando aquí ok nada más pónganse a pensar todo lo que está pasando aquí porque un hombre no tomó no tomó el tiempo y la dedicación para hacer lo que tenía que hacer en ese tiempo después la palabra de Dios nos sigue diciendo que ese hijo se enfermó gravemente y que murió ¿por qué? porque eso dice la palabra que era desagradable ante los ojos de Jehová voy a terminar con esto es importante que nosotros tomemos en cuenta el tiempo que Dios nos da no es mi tiempo hermano es el tiempo de Dios Dios da pero también Dios quita Dios sopla aliento de vida cuando nosotros nacemos pero también Dios lo quita cuando nosotros morimos Dios dice la palabra Rey David lo dice en el Salmo dice que él fue creado dice tú me creaste en el vientre de mi madre tú me formaste Dios te formó en el vientre de tu madre y Dios sopló ese aliento de vida Dios nos da el tiempo Dios nos da el tiempo Dios Dios nos da el tiempo lo que tú y yo hacemos con ese tiempo tenemos que rendir cuentas a Dios dice en Efesios 5 14 voy a leer desde el 6 dice nadie os engañe con palabras vanas porque estas cosas vienen porque de estas cosas provienen la ira de Dios sobre los hijos que son desobedientes dice no seas pues partícipes con ellos con hombres desobedientes dice o mujeres desobedientes dice porque en otro tiempo estábamos en tinieblas estábamos en oscuridad dice más ahora somos hijos de luz en el Señor dice si somos hijos de luz y estamos en el Señor dice andar como hijos de luz o andar como hijos de Dios dice porque el fruto del Espíritu es toda verdad es toda bondad toda justicia comprando dice comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprendelas David no reprendió en lugar de reprender la aceptó la agarró y la hizo suya también cometiendo pecado dice porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto oh hermano dice mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo el versículo 14 dice por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará mira pues con diligencia como andéis mira pues con diligencia con cuidado con cautela amén estar atento como andamos a donde vamos con el tiempo que le dedicamos a las cosas tiene cautela sé diligente dice no andes como necio pero anda como una mujer y un hombre sabio dice aprovechando dice aquí y esta es la clave que yo la palabra clave dice mira pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios él dice aprovecha bien el tiempo aprovecha bien el tiempo porque los días son malos por tanto dice no seas insensato como quien como el rey David que fue insensato sabiendo lo que tenía que hacer no lo hizo y la palabra nos enseña también hay un versículo que dice sabiendo lo que tienes que hacer no lo haces eso se convierte en pecado y que fue lo que pasó aquí sabiendo el rey David que en ese tiempo su obligación era salir con su juntamente con su ejército salir y estar enfrente junto a la larga y salir y hacer guerra contra aquellos que querían conquistarlos y someterlos a esclavitud no lo hizo en su insensatez se quedó en su palacio es en la casa real en su palacio andar disfrutando de las cosas que él tenía no es malo disfrutar de las cosas y de las bendiciones que Dios nos da pero no seamos insensatos en darles más tiempo a esas bendiciones que Dios nos ha dado ¿por qué? porque podemos caer en pecado y podemos esas cosas que Dios nos ha dado como bendición se pueden volver maldición para nuestra vida aquí está este hombre es un ejemplo que Dios está usando para nosotros aquí está este hombre que tenía que salir tenía su obligación más no lo hizo más no lo hizo en su insensatez tomó todo ese tiempo en lugar de ir a la guerra con su ejército tomó ese tiempo para disfrutar en su casa en su palacio amén y Satanás como les digo Satanás anda como león urgente buscando a quien devorar y aquí lo hizo con este hombre aprendamos de estas lecciones Dios nos habla y Dios nos da las lecciones Dios nos enseña a través de su palabra para que nosotros no caigamos en las mismas situaciones por eso está la palabra de Dios que es viva y eficaz dice mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no se hacen insensatos sino entendidos de cual es la buena voluntad del Señor como podemos aprender cual es la voluntad de Dios aquí está esto es esto es como nosotros podemos aprender y entender y ser sabios y dándole tiempo que Dios abra nuestras vidas amén hermano espero que la palabra de Dios nos haga recapacitar y si hay algo en nuestras vidas entregárselo a Dios amén porque Él es el único Él es el único el Rey también después de que cometió su pecado sufrió amén el pecado de acostarse el pecado de 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 matar el pecado de desobedecer no nada más fue un pecado son varios pecados que Él comete en este pasaje amén son varios pecados amén pero el último lo que pasó dice que ese hijo cuando nació ese hijo Dios lo mató y yo sé que fue sufrido yo sé que hubo sufrimiento amén porque a quien aunque era un hijo el que había nacido el pecado era hijo de 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 dice que Él estaba en duelo en duelo estaba como se cuando una persona muere y una familia está en en luto amén Él estaba en luto o sea que no comía no bebía amén y estaba se la pasaba ahí llorando amén para que Dios por Dios lo sanara amén pero sabemos que Dios se la paga del pecado es muerte amén sabemos que Dios le dio otro hijo con una misma mujer Dios lo restauró pero Dios nos deja esto para que nosotros no pasemos por ese luto espiritual amén no pasemos por ese luto espiritual amén Dalia dice la palabra dice Jesús cuando le traen cuando vienen los esquivas y los fariseos le dicen le dicen Señor ¿qué piensas tú acerca de pagar impuestos al César ¿qué es mi respuesta? ¿sí? ¿sí? enséñame la moneda que traes ahí le dio la moneda y le dice ¿cuál es la imagen que está en la moneda? que le dicen los maestros de la ley religiosa dicen es la imagen del César dice entonces dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios ¿cuál es la imagen que nosotros tenemos? la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios es tu imagen refleja la imagen de Dios dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios amén Señor en esta hora te damos gracias Padre por la oportunidad Señor de tener Señor este alimento Padre Santo que nutra Señor que nutra que sacie Señor nuestra hambre que sacie nuestra sed Padre bendito en esta mañana Señor ponemos Señor nuestras vidas en tus manos Padre ayúdanos Señor a ponerlo todo en tus manos ayúdanos Señor a confiar Señor siempre Señor y completamente en ti Padre Santo no nos dejes que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda Señor pero seguir caminando Señor firmemente Señor así como este como este siervo de David Señor permanecer fieles en todo momento Padre Santo estar Señor parados en la brecha Padre juntamente Señor a tu lado contigo Señor porque sabemos que tu diestra tu diestra nos sostiene Señor en esta hora confiamos plenamente que donde quiera que vayamos donde quiera que paremos donde quiera que la planta de nuestro pie pise Señor allí juntamente Señor tú estás aquí junto a nosotros porque tu diestra nos ha sostenido hasta el día de hoy hasta este momento gracias Señor tú recibes toda la gloria y toda la honra en el poderoso nombre de tu Dios Cristo Señor adoramos amén 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 amén